¿Quiere un poco con respecto a las comunidades que he visto hoy en día? Bueno, primero valorar la reunión de trabajo con los municipios de la República. No es la primera reunión y eso muestra primero la voluntad y la decisión de los alcaldes de alzar la voz por sus comunes a tener un conjunto. Pero también muestra la decisión del gobierno del presidente de la República de colocar atención y prioridad en el desarrollo de las comunas y de las regiones del norte. Hoy día hemos vuelto a conversar, pero hemos acordado también. Se han informado a los municipios de Amuno Chiqui que van a haber 103 profesionales nuevos. Nuevos, por cierto. Por fin, no va a tirar recursos para ello. 103 profesionales nuevos que van a ir a trabajar por el Ministerio Público o los fiscales para mejorar la persecución de los delitos y para mejorar la seguridad de las personas que viven en las comunas del norte. Se le ha informado un fondo de 4.300 millones que va a permitir presentar proyectos de seguridad también en beneficio de las personas de las comunas del norte. Hemos informado que vamos a anticipar recursos para el año 2024 del Royalty. No con cargo a la ley del Royalty, sino con recursos fiscales para que los municipios tengan fondos de dinero de imposición para el desarrollo de sus comunas. Así que solo valorar la instancia. Creemos que hemos entregado una propuesta formal a las peticiones y a las propuestas que han hecho los alcaldes del norte. Y aquí están todas las comunas, las grandes, las medianas, por supuesto, y las pequeñas. No hay nadie que esté excluido de la preocupación que el gobierno tiene y que los alcaldes tienen por el desarrollo de la zona.